Lo que yo quiero, por ejemplo, es que la gente participe en clases. Entonces, me gusta que la gente, por ejemplo, a pesar de que se pueda equivocar o no tenga muy claro lo que está diciendo, lo diga con confianza y saber que nadie se va a burlar de él, de esa persona, digamos, si es que dice algo malo, sino que uno intenta, obviamente, encaminar y darle un poquito, dirigirlo hacia donde realmente debe seguir la respuesta. Entonces, ese ambiente yo creo que se genera un poco con eso, con el intentar, digamos, que nadie se sienta de gusto en la clase. También intento de que no sea una clase aburrida, en el sentido de que yo hable, hable, hable y pase materia y haga ejercicio y no haga interacción con la gente. Es decir, normalmente lo que intento hacer es que la gente participe. Entonces, para intentar hacer eso, hago preguntas, pero también hago ejercicio. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer, por ejemplo, que también, aparte, me ayuda un poco a descansar, es plantear algún problema y darle a ello un tiempo, cinco o diez minutos para que lo intenten resolver en la misma clase. De las cosas que hemos estado viendo, entonces yo les planteo un problema y ellos se ponen a resolverlo, digamos. Una de las cosas que para mí es fundamental es que la evaluación se ajusta en el sentido de que si a mí me van a evaluar por algo, que sea por lo que se ha visto en clase. O sea, la evaluación tiene que ser el reflejo de lo que se ha visto en clase o de lo que es importante, que se dijo que era importante en clase. O sea, no me vale a mí con que hagan un ejercicio, porque a mí me pasaba cuando era alumno, y yo me imagino que ustedes también, que de repente nos decían, leanse esto o háganse esto, o el profesor pasaba una materia, ¿cierto? Y después iba y preguntaba una cosa totalmente distinta, que a uno prácticamente le hacía, digamos, preguntarse, bueno, ¿de qué me sirvió haber estudiado todo esto si lo que me estás preguntando es totalmente distinto? Entonces, yo creo que son esos dos tipos de cosas, digamos, la actitud y que la evaluación refleje lo que se ha visto en clase. Creo que lo que más me preocupa, por lo menos, es lo que intento que quede establecido en la clase. A mí lo que no me gusta es como llegar, digamos, y decir, oye, yo soy el mejor, digamos, me he leído todos estos libros, se resolver todos estos problemas y mira cómo los resuelvo. Sino que lo que quiero es que la gente misma se dé cuenta de sus necesidades, es decir, que cuando yo planteé un problema y vean que se les hizo difícil por ejemplo resolverlo porque algún concepto no lo tienen bien aprendido, quiero que ellos se den cuenta. Y en el fondo les digo que si esto no lo saben resolver, tienen que irse a un libro en específico, repasar asignaturas anteriores, etc. Pero quiero que de eso se den cuenta ellos y que vean que eso es importante para seguir la asignatura y en el fondo para lograr comprender la materia, comprender los objetivos de la asignatura. Eso para mí es como fundamental. No ser yo, digamos, el que voy y explico, etc. Y ellos por inercia tienen que anotar todo y aprender, sino que lo vean como un ansiado. Nosotros tenemos que aprender esto no para aprobar la asignatura, sino porque esto me sirve, esto me es útil para mi desarrollo profesional. Esa es mi intención cuando trato de enseñar. ¡Suscríbete al canal!